A Yelen Paleo y Carmen Barbieri Encuentro de gritos En Twitter además Que la tratan de P Carmen Barbieri no se hace cargo Pero ella está muy relajada Tiene un video dando vueltas Mirá Leo, para vos Esta es la mujer que dice no importarle nada Mirá que preocupada está A Yelen Paleo tomando sol Mirá Gina por favor que estamos en vivo Móvil directo con A Yelen Paleo ¿Sabe que la estamos filmando? ¿Qué tal? Buen día Muy buenos días Hola Yelen, bienvenida a la Argentina Yo te digo, ya me estaba Durmiendo una siestita acá Me gustó Pia Vamos a hablar imagino del video Famoso donde ella salió y levantó la mano y dijo No hable con ustedes así que muy feliz año a todos Antes que nada desearles Gracias Yelen Muchas gracias Vamos a hablar de un video Porque por un lado Leo Ella habla de un audio que está dando vueltas Y por otro lado hay un video Donde la última vez que hablamos dijo Yo nunca me filmé Ahora parece que también se hace cargo De eso también va a hablar Y además que pasó el sábado por la madrugada ¿No? De todo, de todo hay que hablar chicos Muchas cosas, mucha información Mucha información Sobre todo el video Cómo le está haciendo la temporada Si a Yelen está de novia o no Está muy bien Porque de repente levantó la mano y dijo Sí, soy yo la del video Y está la foto y demás Un video que había presentado el señor Ventura Que dice haberlo pagado en 40 mil pesos Sí, chico Y el encuentro con Carmen En cuanto a lo que es el Se juntaron en un restaurante con Carmen El video y el audio Una cosa quiero aclarar Es el audio Que sí reconozco a ser yo Sí Y otra cosa que no tiene nada que ver Es un video En el cual decían que había una fiesta Con Carmen, Santiago y Ale Eso no existe Ni existirá tampoco No, perdón Es de otra conversación Totalmente distinta Pero esperá Son dos cosas diferentes Claro Un video es una cosa Y un audio Lo que se dio a conocer No, no Un video fiestero no existe Con los famosos No, no Con los famosos no Lo que se dice concretamente Es lo siguiente Vos, Ayerén Lo podés confirmar O desmentir A ver Lo que se dice es que hay Un video Largo De cuatro horas Del cual se escuchó Un fragmento de un audio Que es Ese audio Forma parte del video En el cual vos estás con un señor Hablando con él De distintos temas Ahí le hablas de Santiago Nombran a Carmen Y por eso es que se mezclan ellos Porque están nombrados Y después Hay un momento sexual Con ese señor Y con su esposa Ah Mirá Lo único que te puedo decir Es que si hay un audio De una conversación Lo han grabado Sin mi voluntad Imagínate que esto Yo tenía 19 años Voy a cumplir 23 años Hoy Imagínate las veces Que hablé Hablado de este tema ¿No? Varias Seguramente Pero vos El audio es lo de menos El audio es lo de menos El audio que pongan Van a siempre escuchar lo mismo Ayerén El audio es lo de menos Lo tengo diciendo Desde que arranqué Obviamente que el audio Ya no le importa a nadie El tema en cuestión Es que si vos Estás El video El tema en cuestión Es que si vos Reacordás alguna situación Con algún hombre Teniendo sexo Con otra mujer Digamos Formando parte de un trío Claro No miren chicos La verdad Yo no me firmo No tengo No sé qué decirle Si hay algo Y bueno Firmate Si hay algo No sé Te filmaron evidentemente Y no te avisaron Yo no me firmo Chicos Ni con mi novio Ni con mi novio Ni con nadie Bueno Bueno Ayerén Es hora de que empieces Por favor Te lo pedimos Empezá a filmarte Es hora de empezar ¿No? Empezá a filmarte A visarle a tu novio Oficial Igualmente La verdad Estamos muy contentos Y vendé los videos oficiales Estamos muy contentos Nada paca Nada ¿Qué? Esperá Quiero que la alguien Nada paca mi felicidad No, ya sé Ustedes en un cocodrilo En Mar del Plata La estamos rompiendo Todas las noches La verdad Que ayer Sala llena Gracias a la gente Por venir a vernos Y bueno Muy felices ¡Gracias!